El gobierno tiene tres instrumentos para acompañar el esfuerzo que hacen los empresarios y generar espacios de construcción. Tenemos política monetaria, política fiscal y la capacidad de hacer reformas estructurales. Cada una de ellas en su justa dimensión ayuda. Un mercado interno que animado por más empleo y este mejor pagado, está dándonos aliento en términos de crecimiento. Esta tarea a la que estamos obligados la hagamos en el ánimo de que estamos haciendo un país cada vez más próspero y más incluyente.